¡Aplausos! 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 Si el Señor que la vida empieza En donde se piensa que la realidad termina, sé que Dios nunca muere y que se promueve El que busca su de a ti, sé que una nueva luz habrá de alcanzar nuestra soledad Y que todo aquel que ha llegado a morir, empieza a morir una eternidad Miren el sol en los puentes, una luz que aboriza, pues la vida en su brisa nos conduce a morir Y que todo aquel que ha llegado a morir, empieza a morir, empieza a morir, empieza a morir ¡Llamen paisanos para dictadores!